Hay personas que han utilizado seguros sociales falsos, han comprado una licencia de conducir y ahora se preocupan que eso pueda afectarnos en un futuro. ¿Qué le diría a esa gente? Bueno, acabamos de ver esta semana una novedad triste en Los Ángeles de que Inmigración le pidió a alguien que estaba listo para inmigrar con un caso perfectamente limpio y fue a la cita y le pidieron ver copias de sus formularios I-9 que se llenan con un patrón de cuando era residente o uno se quería ser ciudadano, querían ver cuándo hizo trámites para buscar un empleo y llenar estos formularios para ver si dijo que era ciudadano o era residente antes de hacerlo. Entonces, claro, está afectando y es algo triste, pero espero que no sea en todas las ciudades, sino solo en Los Ángeles, pero sí, está afectando. Y doctora, yo sé que todos los jueves usted a través de Noticias Telemundo en Facebook da una charla contestando preguntas todos los jueves en Facebook de Noticias Telemundo. Todos los jueves por media hora contestando todas las preguntas de inmigración. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...